Este es el nuevo aspecto de las fachadas de las viviendas de barrio 13 de noviembre, gracias al programa Medellín se pinta de vida, que busca llevar arte, color, vida y convivencia a los diferentes sectores de la ciudad. Nosotros salimos aquí de noche y miramos todos los colores, se parece, ¿sabe a qué? A cuando éramos pequeños que hacíamos un montón de casitas de pesebre, de esas casitas que se usaban en el campo de pesebritos, así parecen estas casas. Los encargados del arte aseguran que la inspiración sale a partir del diálogo con los habitantes del barrio, por tal motivo, en esta oportunidad es un homenaje a las mujeres. Son barrios muy matriarcales, son barrios donde la abuela cuida a la nieta mientras la mamá está trabajando, entonces quisimos como hacerle un honor a eso. Tomamos fotografías de la mayoría de las madres del barrio y construimos un rostro genérico que las representara a todas. En total se pintaron con arte urbano las fachadas de 421 viviendas y cerca de 500 voluntarios se sumaron a esta intervención. Hemos estado en cerca de 54 barrios y sectores de Medellín, cerca de 5.100 fachadas, hemos pintado 32 artistas urbanos, que eso es muy importante, se han vinculado y han creído en este proyecto como parte del urbanismo pedagógico. Los colores, aseguran los habitantes de este barrio, además de ser un homenaje a las mujeres, se muestran como una oportunidad de reconocerse más como familia.